¿Qué dice? Nada. No me ha quedado nada a salvo. Ok, vemos aquí que hay, bueno, vaca. Vacas partidas por la mitad. Esto es terrible, ¿eh? Esto es sádico, ¿eh? Esto es sádico, ¿eh? Está cortada por la mitad la vaca. ¿Cómo han hecho esto, tío? Está cortada por la mitad. Esto es terrible, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién puede tener tanta fuerza como para tirar un árbol? ¡Hostia, qué guapo! El árbol... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es el árbol mágico! Veo, veo un poco las minas. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Veo las minas! ¡Se ve el infierno a través de este árbol! Oye, pero qué guapo, ¿no? ¡Qué bien hecho! ¡Cómo mola! Algo ha tirado los árboles de aquí. Me preocupa que haya podido ser algún animal salvaje. ¿Quién puede tener tanta fuerza? Pues que es raro, ¿eh? Y a ver, ¿y tú qué dices? Vení a abrir una tienda y algo me la ha destrozado. ¡Gracias! ¡Gracias!